El Fideicomiso por 20 millones de dólares es la forma más sana y segura de conseguir fondos sin endeudarnos y protegiendo nuestro patrimonio. Para hacer realidad este Plan de Trabajo y Obras necesitamos 21 votos en la Junta Departamental. Tenemos 16, nos faltan solo 5. Por eso estoy invitando públicamente a todos los ediles de la oposición a que apoyen con su voto este Plan de Trabajo y Obras. Con los votos de ustedes podemos generar trabajo y hacer estas obras públicas que ustedes también reconocen desde hace tiempo que son fundamentales. Ojalá todos se sumen con su voto. Hoy más que nunca y más en medio de esta pandemia tenemos que ponerle el hombro a Rocha y sería muy bueno que estemos todos unidos atrás de este plan. Invito a los 15 ediles de la oposición a sacar este proyecto de adelante. Las puertas están abiertas para dialogar con ustedes y ojalá Rocha nos vea a todos juntos agarrando la bandera del trabajo y de las obras que tanto necesitamos. Aspiramos a que los 31 ediles estén atrás de este plan y levantemos todos la mano, todos juntos, como Rocha se merece. Conoce el proyecto completo en rocha.boon.uy Rocha crece contigo. ¡Suscríbete al canal!